La Santa Muerte recibe a sus fieles con los brazos abiertos. Esta estatua de fibra de vidrio y 22 metros de altura se alza en Tultitlán, en los suburbios de Ciudad de México, donde devotos le piden por su seguridad, economía y en este año en particular por su salud. Con toda esta pandemia, obviamente, los devotos más han querido venir. En este culto se pide salud, se pide protección. En Tepito, un barrio de la capital azotado por la criminalidad, también se adora a la Santa Muerte. El culto a la parca se remonta al siglo XVIII, cuando indígenas adoraban a un esqueleto en el centro de México, según historiadores. Durante dos siglos se mantuvo en secreto, pero en los años 1950 volvió a la luz, especialmente en la capital, con una migración rural forzada por la pobreza. Esto es más del pueblo, más de la barriada. Y es justamente como han surgido las grandes devociones, de abajo, de la abstracción popular. La religión católica condena la práctica, pero eso parece importarle poco a sus fieles. Muchos veneran por igual a la Santa Muerte y a la Virgen de Guadalupe, patrona de México, y les piden fuerza para enfrentar la COVID-19 que deja más de 80 mil fallecidos en el país. Para agradecerle por todo lo que nos ha dado, todo lo que nos da este año y que este año no ha sido tan fácil, pues debido a esto de la pandemia, igual nunca nos ha dejado sin comer. O sea, hacemos lo que podemos, pero ella siempre está ahí para apoyarnos y no nos deja solos. Tal es la adoración a la Santa Muerte que muchos llegan de rodillas hasta su santuario. Así, entre estatuas, escapularios y tatuajes, el culto a la calavera sigue muy vivo en México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!